Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora de este curso de Excel básico que iniciamos este día. Espero pues que todos puedan conectarse, ¿verdad? Y no tengan ningún inconveniente ya que a última hora pues cambiaron por ahí el link de la clase, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp lo mandaron hoy casi a las ocho y media de la noche. Estábamos viendo por ahí que había un error, ¿verdad? Entonces pues lo corrigieron, ahí nos crearon un nuevo enlace y nos lo mandaron. Así es que pues espero que no tengamos ningún, que ningún participante pues, ¿verdad? Vaya a tener algún inconveniente de quedarse fuera de la clase. Vamos a ver por aquí en el chat, pueden ustedes escribir, ¿verdad? Algún comentario. Buenas noches, Gardenia. Jocelyn Sabrina dice, ok, pero es donde dijeron que habían cambiado. Sí, exactamente, Jocelyn, es lo que les estaba comentando. También dicen que el día de mañana van a hacer ese cambio, ¿verdad? Oficial, me imagino que quizás se los van a mandar de manera personal porque ahorita pues lo han hecho así, ¿verdad? Rápido, algo improvisto porque hoy como a las ocho y media nos dimos cuenta que no estaba el enlace. Entonces quizás mañana ya se lo hagan llevar, se lo hagan llegar de manera personal o se los manden también a su correo, ¿verdad? Por el momento hay doce participantes conectados. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Eber, Gabriela, Celaya. Buenas noches a todos, ¿verdad? Y bienvenidos. Creo que el grupo es bastante grande. Estaba viendo por ahí que en este grupo de WhatsApp pues habemos como, además de los administradores, ¿verdad? Diego, buenas noches, de inglés corporativo, pues que estaba viendo que hay alrededor de unos treinta participantes. No sé si todos se van a conectar, ¿verdad? Esperemos que sí y como les decía, pues que nadie tenga ningún inconveniente. Ahorita son las ocho en punto, ocho y dos. Por ahí me imagino que en los próximos minutos pues se van a ir agregando mucho más participantes porque como les comentaba, ¿verdad? En el grupo pues veo que hay bastantes participantes, ¿verdad? Así es que pues vamos a comenzar para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Bienvenidos y buenas noches de nuevo para todos. Como les dije, mi nombre es Elizabeth Guillén, pues y a lo largo de los próximos dieciséis días, ¿verdad? Cuatro semanas, vamos a estar por acá conectados a las nueve en punto de la noche para que podamos pues dar esta clase, ¿verdad? De este curso de Excel básico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, ¿verdad? Lo pueden hacer a través del chat o encienden su micrófono para que la podamos escuchar, ¿verdad? De lo contrario, pues se les pide que el micrófono esté así, ¿verdad? Cerradito para evitar pues que tengamos ahí algún ruido, ¿verdad? Esta hora pues la mayoría de participantes ya están en sus casas y a veces se les activa sin querer desde el celular, los que están conectados desde los celulares, ¿verdad? Y pues a los otros participantes a veces dicen, escucha interferencia o algo, ¿verdad? Entonces por eso desde este día establecemos como esa norma que es que tengamos por favor los micrófonos cerrados para evitar eso, ¿verdad? Pero les estoy diciendo, ¿verdad? Si usted necesita preguntar algo, hacer un comentario, alguna duda sobre la clase, sobre un ejercicio que estamos desarrollando, pues usted perfectamente lo puede encender, ¿verdad? Lo puede activar y lo escuchamos. Y si usted pues no quiere hacerlo a través de su micrófono, pues entonces escribe en el chat, ¿verdad? Yo siempre en las clases estoy muy pendiente de los mensajes que van cayendo, ¿verdad? Y en el momento pues les digo, ya vamos a ver el mensaje, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y luego pues lo leo para ver qué es lo que sucede. Buenas noches, Manuel Escobar, Lorena Zúñiga, Aleida Arely, Ana Rosibel, Diego Alejandro, son todos los participantes que están por ahí conectándose, ¿verdad? Bienvenidos. Ya hay alrededor de 18 participantes porque me parecen 19 y pues entonces son 18 los que están conectados, ¿verdad? Voy a comenzar a compartirles la pantalla para que entremos a la plataforma y comencemos a ver cómo va a ser el desarrollo de la clase, ya que este día pues trato lo más de darles todas las indicaciones para que ya a partir de mañana comencemos, avancemos, ¿verdad? Con las clases y ya no tengamos que estar dando indicaciones. Igual por aquí voy a estar pendiente siempre de lo que es el grupo de los mensajes, ¿verdad? Así que pues ustedes por ahí pueden estar escribiendo, ¿verdad? Para los que se acaban de conectar, les estaba mencionando que a última hora pues cambiaron el link de la clase. Espero que todos puedan conectarse y que no tengan ningún inconveniente y por estas mismas situaciones es bien necesario que todos los participantes estén agregados en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Se los comento porque en cursos anteriores hay participantes que me han dicho no, es que no me gusta estar en los grupos, fíjese, pero imagínense un participante que no se ha querido agregar a estas alturas, al grupo de WhatsApp de este curso, ¿cómo le notifican, verdad? El cambio de link, si en el grupo pues es la manera más rápida de contactar y de hacer estos cambios. Entonces por eso es importante. Otra de las opciones por la cual es importante es porque ustedes ya se percataron que los encargados del grupo, ¿verdad? De inglés corporativo, aquí ellos comparten toda la información. Aquí les van a estar enviando las notificaciones de cómo van con sus notas, de cómo van con el avance de la plataforma y toda esa información. También cuando hay suspensión de clase. En este curso no nos cae ningún día de azueto, por lo tanto no tenemos ninguna suspensión de clase, ¿verdad? Estábamos de corrido hasta allá por el jueves 22 de junio que terminamos este curso, pero digamos que surgiera algún inconveniente, ¿verdad? Aquí se lo van a hacer saber. Otra de las razones por las que es bien importante es porque fíjense que, bueno, lo principal es cubrir todos los temas que se encuentran aquí en la plataforma de trabajo de inglés corporativo. Pero hay temas en los que podemos ampliar un poco más. Inclusive hay un tema por ahí que habla de tablas o de filtros en los cuales por algún error no subieron la plantilla de trabajo. Entonces esa plantilla yo les comparto como no está, no vamos a decir, pues ese tema no lo vamos a dar o trabajemos así en una hoja en blanco porque en Excel hay ejercicios en los cuales necesitamos ya tener datos para poder trabajarlos. Entonces en esos casos yo lo que hago es compartirles, ¿verdad? Aquí en el grupo de WhatsApp el archivo para que cada uno de ustedes lo puedan descargar para su dispositivo en el que usted trabaja y ahí podamos tener una plantilla de trabajo. Y en otros grupos hasta en ese momento hay gente que me dice, espere, me voy a unir al grupo porque no me he querido unir, ¿verdad? Entonces no, solucionemos eso desde un principio porque sí es importante que todos los participantes de este curso estén conectados para que solventemos todas esas situaciones, ¿verdad? Preguntarles si ya todos pudieron acceder a lo que es esta plataforma de trabajo de inglés corporativo que es a través de la cual pues vamos a desarrollar las clases, ¿verdad? Aquí cada día, estos son todos los temas, los videos y los laboratorios que tiene la primera semana de trabajo. Cuando usted entra, va a encontrar aquí, ¿verdad? Excel básico y aquí va a encontrar cuatro secciones, cada sección corresponde a cada semana. Esta semana es la sección uno en donde están los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. Entonces abrimos y entramos a este link. Vamos a ver. Dígame, Gardenia. Disculpe, una pregunta. A mí me han estado pegando unos videos y el correo son los mismos que usted está hablando. ¿Videos de la clase? Ajá, de Excel. No sé si se los mandan por correo. Se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Vaya, mándeme uno y si no, aquí se los puedo mostrar. Mire, vamos a ver. Este es, por ejemplo, el primer video de la clase de este día. No sé si a todos los participantes se los han estado mandando, ¿verdad? De manera personal. Siomara, díganos, Siomara. Yo creo que los videos que nos han estado mandando son con respecto a la forma de cómo ingresar a la plataforma, el link para poder ver los videos después de cada clase. Ajá, yo creo que esos son los links que nos han estado mandando. Que les han estado mandando. Ah, muy bien, Gardenia. Quizás eso sería entonces lo que les han estado mandando porque si no tenía yo, no es normal que les manden los videos de la clase. Para eso les mandan el acceso a la plataforma para que ustedes desde acá los puedan ver, ¿verdad? Entonces quizás eso sería los pequeños videos de cómo entrar a la plataforma. No, son en base de Excel, son. Ah, bueno, entonces quizás a usted se los mandaron. Ya lo va, ya compártame uno por ahí en el grupo y lo vamos a ver. Ya se lo mando. Karen Yves dice, permítame, Ana Rosibel, voy a, quiero leer este mensaje. ¿Desde dónde se puede trabajar en Excel? Dice, ya que yo no tengo el Office en mi PC, utilizo el Office, LibreOffice, se podrá en el Office en línea ya que ahí sí, sí, desde ahí lo puede trabajar, Karen, lo puede trabajar en el OpenOffice, ¿verdad? O en el Office ahí en línea que usted tenga. La verdad es que como lo que vamos a trabajar acá en este curso, pues es bastante lo básico, ¿verdad? ¿Quién tenía por acá la mano levantada? Buenas noches. Mi consulta es respecto a mi correo electrónico para ingresar a esa plataforma que usted menciona, donde aparece todo lo que vamos a estar desarrollando en la clase. Tengo que ingresar con el correo electrónico que yo puse en el formulario de inscripción. Es que, por ejemplo, para entrar a esa clase utilicé como el personal porque yo había puesto en el formulario de inscripción mi correo institucional. Entonces, como estoy llevando el curso de inglés que también está de parte de Insaport, ahí nos sugirieron que creáramos un correo personal, que no fuese institucional, ¿verdad? Entonces, yo lo creé y ahora en adelante utilizo ese, pero no sé si puedo hacer el cambio. Tendría que notificarles ahí a los que dan soporte en el grupo, fíjese porque ellos son los que crean el acceso según el correo que ustedes dan porque a esa plataforma sí se entra con el correo que ustedes brindan y cuando hay algún error en el correo, pues no tienen acceso. Entonces, sería de que usted no ha aprobado con ninguno de los dos correos a entrar. No, ahorita no he ingresado y a la clase he ingresado con el correo personal. Este, como cuando uno le da click al enlace, ¿verdad? Le pide llenar los campos de nombre, apellido y correo y ahí ingresé el correo personal. Entonces, no puse el institucional. Y no le mandaron a su correo el enlace para poder entrar a la plataforma. Este, sí. y desde ahí no ha aprobado usted entrar. Pero, sí siempre al institucional. O sea, que manejo, mi problema es que manejo dos correos. Sí, sí, le comprendo. Ajá, ese es mi gran problema. Bueno, yo le recomiendo que pruebe, ¿verdad? Con cuál de los dos va a acceder a esta plataforma y a la clase porque sí va a necesitar descargar y si no se puede con ninguno de los dos, pues les escribe a ellos para que le den soporte y le creen el acceso con uno de los dos correos. Ya estaba bien. Muchas gracias. Bueno, estaba revisando por aquí en el grupo el video que compartían y sí, es un video de la clase. Creo que les han compartido a algunos de los participantes, me imagino, porque no a todo, ¿verdad? Veamos. Adela, Cristina, pregunta, ¿tienen sonido? Buenas noches, yo creo que los demás participantes sí me están escuchando porque yo también estaba escuchando por ahí las preguntas que estaban haciendo. Pablo Josué dice, sí, Adela, ahí es problema de su dispositivo o se le ha desactivado el sonido. Tiene que revisar por ahí, darle, activarle el sonido, a lo mejor a veces uno entra y no se le activa el sonido, ¿verdad? Pero todos los demás participantes sí tienen sonido. Vamos a ver, no hay más preguntas, comentarios, sí se escucha muy claro. Gracias, Eber, y gracias a los demás, ¿verdad? Que también por aquí pues rápido contestan, fíjense que eso nos ayuda, ¿verdad? Y les agradezco su participación y hasta cierto punto pues ayuda en responder ahí a los demás participantes, ¿verdad? Y es que muchísimas gracias es pedirle que así mantengamos esa comunicación a través del chat, ¿verdad? O a través de los micrófonos a lo largo de estos 16 días que vamos a estar trabajando en este curso de Excel básico. Muy bien, Adela, ya lo solventó. Bueno, entonces esta es la plataforma, miren, en la que trabajamos, ¿verdad? Aquí iniciamos con el primer tema, por acá están algunos conceptos y luego posteriormente tenemos acá lo que es el video de la clase que es lo que nos comentaban, ¿verdad? Que algunos participantes pues quizás no a todos, ¿verdad? Pero algunos se los estuvieron mandando para que tuvieran una idea de lo que se trabaja en este curso. De igual manera si a los demás no se los han enviado pues no se preocupen que en cada clase vamos a ver ese video, ¿verdad? Es requisito que vayamos desarrollando cada tema como ya está estructurado, ¿verdad? A veces pues hay unos participantes pues que dicen mire, yo quisiera ver la función tal en esta clase, pues yo le puedo, ¿verdad? En algún momento que nos quede tiempo al terminar el tema de la clase darle una muestra de lo que él quiere, ¿verdad? Pero no es que ese día yo voy a dejar de dar el tema que me corresponde, el tema que está estipulado acá en el temario y en esta plataforma porque no funciona así, ¿verdad? No son temas que nosotros queremos o no queremos dar sino que todo esto pues ya está ordenado y esto es lo que se les comparte a los participantes que va a dar y esto es lo que el INSAFOR supervisa que se dé en cada una de las clases, ¿verdad? Podemos ampliar un poco más los temas, sí, podemos omitir, no, ¿verdad? Y se los aclaro desde este día porque es bien importante y con eso mismo del INSAFOR pues quiero mencionarles, ¿verdad? Que por ahí en un mensaje que mandaban les pedían que por favor todos se conectaran con sus nombres y apellidos porque el INSAFOR supervisa esto, ¿verdad? Que el INSAFOR va a estar conectado a esta hora de la noche viéndonos que quienes están o quienes no están o que si estamos cubriendo la clase, no, no lo necesitan ellos hacer eso, ¿verdad? Ellos tienen su propio tiempo, su propio espacio y ustedes saben pues que ellos hacen monitoreo, ¿verdad? Tanto de las clases presenciales como de las clases en línea, de las clases en línea ellos lo que tienen es el acceso a los videos, ¿verdad? Ellos saben que a partir de las 8 de la mañana del siguiente día esa clase ya debe el video de esa clase ya debe de estar subido en la plataforma de YouTube Manuel Escobar con su correo Manuel con su correo tiene que ingresar el correo que usted proporcionó cuando llenó el formulario para suscribirse a este grupo usted lo va a colocar y la clave para todos es 1, 2, 3, 4, 5 yo ya ni si me confirman los demás si esa es la clave porque como yo ya la tengo aquí en la computadora ya ni lo cierro ¿verdad? Esa es, sí, ¿verdad? El correo es con lo que entramos es nuestro usuario y la clave para todos tanto los facilitadores como los participantes es 1, 2, 3, 4, 5 inglés corporativo Manuel en su correo creería que tiene que estar el link para que ingrese rápido a la plataforma y ya usted solo pone su clave o su correo ¿verdad? Muy bien, entonces como les estaba comentando el INSAFOR ¿verdad? Él está pendiente de estos cursos también en línea y por ahí se los comentaban en un vamos a ver en un mensaje que enviaron este día de parte de Andy Ramos que dice que es la persona que estará a cargo de este grupo eso es bien importante estar pendiente quién es de parte de inglés corporativo quién es la persona que nos va a estar dando soporte o a quién acudir por A o B razón ¿verdad? Dice su asistencia a las clases es obligatoria su conexión a clases estarán siendo auditados cada día por INSAFOR lo que les comento ¿verdad? Yo no voy a pasar lista ellos si pasan lista conforme a los videos ellos son administradores de la plataforma de Zoom ¿verdad? Entonces ahí pues queda el registro de todas las personas que se conectaron y por eso es importante que usted cuando se conecte pues lo haga con su nombre ¿verdad? Porque a veces tenemos participantes que ahí dice Samsung Galaxy XX ¿verdad? Entonces no se sabe de quién era el nombre de ese Samsung por eso es importante que se conecten con su nombre pero yo acabo por acá he estado revisando eso y no veo por aquí ningún Samsung ningún iPhone ningún Huawei por lo tanto pues todos han atendido esta indicación ¿verdad? De hacerlo con su nombre completo y ahí dice pues claramente que la asistencia a las clases es obligatoria nuestra plataforma de aprendizaje y ahí está el INE también deberán realizar las secciones que corresponden cada semana según el avance mínimo y ahí pues dice que si tienen algún inconveniente que se contacten con él acá están los laboratorios cada semana hay diferentes laboratorios son cortos acá donde tenemos este ícono en esta semana tenemos tres laboratorios lo ideal sería que lo vayan haciendo martes miércoles o jueves según los temas que vayamos cubriendo son laboratorios cortos de selección múltiple estos cortos tienen únicamente cuatro preguntas miren y todo es referente a los temas que estamos viendo entonces yo el día de mañana les voy a comentar antes de terminar la clase que resuelvan este laboratorio una vez que usted tenga ya seleccionada aquí las respuestas aquí se le va a activar este botón enviar vienen creo que aún no se lo han quitado tienen la oportunidad si se equivocan de enviarlo de nuevo de corregirlo verdad o hacerlo mejor dicho de nuevo en una segunda vez y volverlo a enviar entonces no hay razón para que no lleguemos a la nota la nota mínima que les piden para aprobar estos cursos es de el 80% ya vamos a ir a ver a dónde está esa nota ojo le estoy hablando todo esto verdad este día como les digo la clase se retrasa un poquito en cuanto a contenido para explicarles toda esta información ya el día de mañana pues no voy a estar de nuevo mencionándoles todo esto verdad entonces esta semana tendremos alrededor de estos tres laboratorios y esto es bien importante van a estar ahí monitoreando cómo va usted con el desarrollo de sus laboratorios y aquí tendríamos ya el del día jueves entonces cuando usted ya realiza su laboratorio y le da a enviar usted busca acá la pestaña progreso en esta pestaña progreso aparece su correo aquí está mi correo Elizabeth Guillén y acá aparece se van a ir llenando unas gráficas de columnas acá va a ir llenándose cada semana mire la nota mínima es del 80% verdad aquí tenemos la semana 1 o sección 1 sección 2 la semana 2 la sección 3 que sería la semana la tercera semana y acá estaría la cuarta semana nos compartirán la grabación de la clase Fía Adela desde que entramos a la clase aquí en Zoom esta clase está siendo grabada al finalizar la clase se debe de subir verdad por ahí no sé si les compartieron el link también a dónde es que ustedes lo pueden ir a ver y si no se los han compartido yo al terminar la clase se los comparto por ahí verdad por lo general esta clase va a terminar a las 10 yo al más tardar 10 y media 11 ya la tengo subida verdad ahí a la URL de YouTube en el link que nos mandan se los voy a compartir eso pues por si a ustedes les queda duda o por si se conectó tarde a la clase o se desconectó temprano estamos comenzando la temporada de lluvias esperemos que no tengamos inconvenientes de tormentas fuertes y que se nos vaya la luz que nos corten el internet verdad pero puede suceder verdad que alguien pues no es que no quiera conectarse sino que no tiene luz no tenemos luz no tenemos acceso al internet entonces y quiera ver la clase el siguiente día pues perfectamente es importante verdad que lo haga y que realice los laboratorios entonces por eso es importante también tener el acceso verdad a los videos de la clase vamos a ver qué más buenas noches dice cuál sería el plazo para la entrega de los laboratorios muy bien la entrega de los laboratorios es semanal verdad terminamos la primera semana por eso les dije si son tres en la semana yo les recomiendo que usted lo resuelva el martes el miércoles por lo menos yo si escucho muy bien gracias no sé si hay alguien por ahí con problema de Carlos Carlos dice que no no tiene audio pero eso ya de nuevo creo que es problema de su dispositivo porque aquí los demás si me escuchan esperemos que lo resuelva gracias Karen por contestar continuando con la pregunta de Gabriela es semanal es semanal la próxima semana la semana número dos tenemos un examen de medio curto y esa se debe de realizar a más tardar si no me equivoco el día miércoles jueves terminamos nosotros clase de cada semana pero en este caso pues el examen de medio curso así como el examen final nos lo piden que lo realicemos un día antes una vez iniciados estos cursos es probable que el instafor esté pidiendo notas mucho antes de que termine cada semana y entonces les comiencen a decir que terminen ya muy bien Gabriela que comiencen a escribirles de manera personal o ahí en el grupo a decirles que completen ya la semana de trabajo ¿verdad? y eso pues como les digo pues se sale ¿verdad? a veces de nuestra mano pero son cuestiones que ellos piden y entonces usted los tiene que hacer la ventaja es que cada laboratorio como les mencionaba es corto es de cuatro preguntas usted lo puede hacer una segunda vez si se equivoca y todo lo que está preguntado ahí es lo que vamos viendo en la clase ¿verdad? si usted tiene dudas lo que tiene que hacer es pues ver usted ¿verdad? por ejemplo si le dicen ahora que para el mediodía usted tiene que terminar ya un laboratorio y hasta en la noche viene ese tema pues entonces entren a la plataforma vean el video ¿verdad? y lo resuelven y lo envían para que no tengan ningún inconveniente les comento esto porque ya se ha dado ¿verdad? en los otros cursos que he dado que les piden ya las notas ¿verdad? ¿por qué? porque esto también sirve para que ellos comiencen el proceso de inscripción para los otros cursos ¿verdad? y para que el INSAFOR pues les pueda dar el registro para la suscripción de los participantes entonces estábamos acá con esto ¿verdad? aquí se va a levantar la barra la columna perdón del examen de medio curso el examen final y aquí pues su nota ¿verdad? creo que son unas columnas rojas si no me equivoco o grises las que se van a ir levantando aquí a medida que usted vaya solventando cada uno de los laboratorios repito prestaña progreso y aquí nos vamos a de nuevo al inicio del curso aquí está lo que se va a ver así de manera como resumida en general para cada una de las secciones ¿verdad? ahorita vamos a entrar con los conceptos básicos y entorno de trabajo la segunda semana las referencias y formatos condicionales y funciones básicas de Excel por acá está el examen de medio curso la tercera semana sería la manipulación de bases de datos y la cuarta semana las tablas y gráficos de Excel y por aquí tenemos el examen final ¿verdad? entonces una vez pues aclarado todo esto que este primer día es importante que nos quede claro pues iniciamos con la clase ¿verdad? Gabriela dice o sea que si se puede se podría incluso hoy empezar sí Gabriela muy bien pueden avanzar todo lo que usted quiera si usted dice yo este fin de semana voy a dedicarme a ver la plataforma y resolver todos mis laboratorios usted lo hace y eso no habría ningún problema lo que sí no es permitido es que ustedes digan yo hasta la segunda semana voy a resolverlo de la primera semana porque si el INSAFOR les pide notas específicas de un participante digamos Juan ¿verdad? no sé si aquí hay algún participante llamado Juan pero un nombre al azar si el participante dice quiero las notas de Excel básico ya con la segunda semana de clases y Juan ha dicho yo hasta el viernes en la noche me voy a conectar porque no hay clase y voy a resolver los exámenes los laboratorios de la primera y segunda semana ¿qué nota envían entonces de Juan si Juan no hizo el tiempo para contestarlo ¿verdad? muy bien Carlos qué bueno que ya logró escuchar entonces por todo ese tipo de situaciones que pasan ¿verdad? no que pueden pasarse sino que pasan que por eso los apuran con las notas es que debemos de ir semana a semana y si nos los piden pues adelantar ¿verdad? creo que ya no hay tenemos alrededor de 29 participantes conectados este grupo es bastante grande ¿verdad? así es que vamos a comenzar si usted pues es uno de los participantes que se acaba de conectar y no escuchó ya casi estos 30 minutos de introducción pues le invito que vea más noche o mañana el video de la clase para que usted pueda saber todas las indicaciones que he dado ¿verdad? y en cada clase se utiliza una plantilla de trabajo ¿a dónde vamos a encontrar esa plantilla? acá en la plataforma abajo de el video mire plantilla de actividades sección 1 la de esta semana les soy sincera creo creo que es es esa hoja yo ya la descargué yo siempre la descargo antes pero acá tiene para que trabajemos para que trabajemos toda la primera semana el ingreso de las hojas el ingreso de datos la navegación los formatos personalizados y el portapapeles entonces pero cada día eso no significa que mañana no la vamos a descargar ¿verdad? claro que sí mañana la vamos a descargar pero si vemos que es la misma aquí dice navegación en Excel entonces creo que mañana lo que utilizaríamos es esto ¿verdad? entonces usted decide si la descarga o no yo siempre la voy descargando porque puede ser que en un día digan vamos a hacer un cambio o algo ¿verdad? los administradores de esta plataforma pueden subir otro contenido de la noche a la mañana y entonces no vamos a estar nosotros atenidos trabajando hasta el día jueves con el mismo libro y a lo mejor pues ya nos cambiaron y hay otra ¿verdad? entonces vamos a probar y si es la misma igual pues la vamos a trabajar ¿verdad? entonces ¿a dónde la vamos a ir descargando? abajo del video de cada clase ahí la vamos a encontrar con el nombre con el nombre de haciendo referencia al tema que hemos visto ese día por ejemplo esta sería la del día miércoles que es el tema son los formatos propios y personalizados de Excel entonces aquí está formatos propios y personalizados de Excel ¿verdad? usted le hace clic y ahí pues se lo descarga y se lo va a abrir con la versión de Excel que usted tenga si usted tiene una versión de Office en inglés pues a lo mejor no sé si cambiarían algunas cuestiones o qué ¿verdad? es bien poco lo que cambia de una versión a otra si usted tiene la última versión de Office no sé 20 21 19 creo que por ahí anda la versión a lo mejor cambian algunas cositas pero son bien básicas ¿verdad? no es que mire que yo tengo la versión 19 y ahí usted está trabajando con una que 16 y por eso un menú está o un menú no está no ¿verdad? no sucede eso acá en estos programas de Office a lo mejor sí ¿verdad? con el participante por ahí que nos comentaba que ella no tiene Office y lo va a utilizar el Office en línea o va a utilizar un Open no eso sino el sí un link donde se pudiera descargar Office no porque recuerde que estos son programas ¿verdad? por los que uno ya paga que vienen en su computadora o que usted compra las versiones ¿verdad? que usted quiere utilizar entonces lo único que le brindamos es el enlace para la plantilla de trabajo para que como recuerden que estos cursos pues son tan cortos 16 horas y de 60 minutos pues no podemos en cada clase comenzar de T0 ¿verdad? y decir comencemos a escribir aquí porque entonces se nos va a ir mucho el el tiempo y no se avanzaría a cubrir cada uno de los temas entonces por eso es que se trabaja así porque por ejemplo en esta primera sección quizás no no se vaya aquí tenemos esta que no tiene mayor contenido pero a medida que vayamos avanzando en el desarrollo del curso si vamos a encontrar plantillas como por ejemplo para trabajar con los gráficos para trabajar con tablas que ya tienen toda la información y nosotros vamos a ahorrar mucho tiempo con eso ¿verdad? entonces por eso es que se les comparte así la plantilla de trabajo para que no comencemos a trabajar de T0 pero compartirles un link a donde ustedes puedan descargar el programa ahí si no ¿verdad? no se puede por lo mismo que les comentaba y creo que la mayoría pues ya lo saben ¿verdad? que estos programas pues se deben de comprar ¿verdad? o se debe de conseguir pues que alguien se los pueda instalar en su computadora y le brinde la clave muy bien comenzamos entonces si no hay más preguntas comentarios espero que la mayoría ya o el 100% de lo que es este grupo ya esté conectado y todos tengan acceso ya al audio ¿verdad? porque tuvimos por ahí como dos participantes que desde un inicio pues no entraron con audio ¿verdad? entonces comenzamos el objetivo de esta primera clase aquí está es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y manejo de lo que son las hojas de cálculo ya que lo que trabajamos en Excel pues son hojas de cálculo ¿verdad? y primero dice que es Excel pues Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la compañía Microsoft se trata de un software ¿verdad? los programas también se llama software que permiten realizar tareas contables y financieras es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete de programas de Office ¿verdad? en el paquete de programas de Office pues se incluye PowerPoint se incluye Access Word ¿verdad? pero que también lo venden por separados y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos ¿verdad? así como para en el programa de Word es para trabajar ¿verdad? es un programa editor de texto pues Excel es un programa para trabajar principalmente con lo que son datos numéricos la ventana de Excel al entrar al abrir el programa ¿verdad? tenemos acceso a una ventana y dice que es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas gráficos y lenguaje de programación dentro de Excel tenemos que tener bien claros algunos conceptos ya que cuando entramos al programa pues lo que vemos es una cuadrícula ¿verdad? toda esta es una cuadrícula formada por lo que son filas y columnas y la intersección de una fila y una columna este rectángulo que nosotros podemos apreciar a eso se le llama celda la celda dice que es la intersección entre filas y columnas y sirven para ingresar datos si nosotros seleccionamos varias celdas entonces lo que tenemos es un rango dice que un rango es un conjunto de celdas adyacentes adyacentes quiere decir que están unidas o que están a la par y estas pueden ser filas columnas o combinación de ellas cuando nosotros hacemos clic dentro de una celda esta celda se convierte en la celda activa la celda que está actualmente seleccionada y si seleccionamos un rango pues entonces ese es el rango activo aquí tenemos los conceptos de filas y columnas miren las filas dice que están ordenadas de arriba hacia abajo y su primera fila tiene el número correlativo comenzando desde el número uno hasta llegar a un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas en el caso de las columnas están ordenadas de izquierda a derecha y la primera pues tiene las letras que va de las letras del abecedario verdad que va desde la A hasta la X F D y una hoja de cálculo tiene dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas dentro de lo que es la ventana de Excel pues como ustedes saben verdad dentro de cada una de las ventanas de los programas tienen cada uno cada una de sus partes tiene nombres y es importante identificarlos aquí dice la distribución de la ventana de Excel la distribución de la ventana de Excel está así en la parte de arriba verdad tenemos los botones de control que nosotros ya conocemos el botón minimizar maximizar o cerrar tenemos el icono de ayuda en la barra de título tenemos lo que es el nombre del programa y el nombre del archivo que hemos abierto en Excel cuando nosotros abrimos un nuevo archivo pues nos va a aparecer con el nombre de libro uno y si nosotros posteriormente abrimos otro libro dos libro tres hasta que nosotros le asignemos un nombre a ese archivo entonces ya no va a decir libro uno sino que va a mostrar el nombre que nosotros le hemos asignado tenemos acá la barra de de pestañas verdad cada uno vamos a ver aquí creo que lo podemos ver mejor las pestañas verdad en este caso pues tenemos lo que es archivo cuando nosotros hacemos clic en archivo pues nos salimos de la ventana de la cuadrícula y entramos acá donde tenemos lo que son aquí hay plantillas y aquí tenemos los archivos que hemos abierto verdad recientemente o que hemos guardado y por acá tenemos el acceso de nuevo abrir información guardar más por acá este lo vamos a utilizar un poco miren este que que dice más verdad con esta flechita nos regresamos al inicio y aquí tenemos las pestañas pues que tienen las opciones del programa como lo son inicio insertar disposición de páginas perdón fórmulas datos revisar vista programador y ayuda esta de programador no siempre está activada verdad en los programas ya que no se utiliza mucho a menos que usted vaya a trabajar con lo que es un poco de programación para trabajar opciones avanzadas pero más adelante cuando estemos ya en el desarrollo de los diferentes temas pues si alguien no lo tiene activada o podemos ver cómo crear nuestra propia pestaña estas se pueden activar o desactivar es decir mostrar u ocultar en lo que es nuestra ventana del programa en cada una de estas pestañas pues se encuentran estos grupos de trabajo o cuadros de herramientas que es donde se encuentran todas las opciones que nosotros podemos realizar dentro del programa verdad por ejemplo en la pestaña inicio tenemos lo que es el grupo de portapapeles que ya nosotros pues sabemos que dentro de ellos están copiar cortar pegar que son funciones no solo de excel sino que también de otros programas tenemos como segundo cuadro de herramientas lo que es el grupo fuente donde también hay iconos y pestañas propias de cada programa pero hay algunas que no solo las encontramos en ese programa sino que en otros programas como por ejemplo Word como por ejemplo PowerPoint verdad por ejemplo el cuadro de herramientas de fuente a donde tenemos las opciones para cambiar la letra cambiar el tamaño de la letra o de la fuente para dar color a la fuente para aplicar relleno en este caso pues a las celdas este icono es bien importante y yo lo utilizo mucho en excel ya que en excel todo esto toda esta cuadrícula existe únicamente en lo digital verdad si nosotros por ejemplo vamos a ver acá si nosotros comenzamos a escribir aquí y mandamos a imprimir esto quiero ver vamos a ver o entramos a la vista preliminar todo eso todas esas líneas no existen verdad esas líneas como le comentaba están únicamente de manera digital entonces en excel cuando nosotros comenzamos a trabajar es importante comenzar a aplicarle bordes a las celdas para que de esta manera pues esto ya tenga una cuadrícula que es como por lo general pues que se trabaja verdad de nuevo me voy a la vista previa y ahora si vamos a ver mire que esto ya no es una hoja en blanco sino que aquí tenemos la cuadrícula con los bordes que nosotros hemos aplicado verdad todo eso vamos a ir viendo en las diferentes clases verdad le quito los bordes así era como está y si usted se pregunta por qué le apareció ya esta línea punteada por acá estas líneas aparecen cuando nosotros ya entramos a la vista previa y nos permiten identificar hasta dónde llega una página en excel esto es bien importante ya que nosotros creemos que todo esto que nosotros vemos aquí verdad es una página y no no es todo esto que va a cubrir una página dentro de una hoja de cálculo sino que según los márgenes establecidos y el tamaño de la página que es importante a la hora que vamos a elaborar documentos verdad que los establezcamos pues entonces hasta acá me llega una página tamaño carta también esto en cuanto a lo ancho y en cuanto a lo alto por acá está en la fila número 46 quiere decir de que si yo comienzo a escribir acá por la fila 55 entonces yo ya estoy utilizando la hoja número 2 verdad continuamos estamos viendo por acá los cuadros verdad aquí nos quedamos en fuente por acá tenemos la alineación estos dos iconos acá verdad si usted quiere que el texto se le alinee a la izquierda o a la derecha aunque en Excel pues el texto se alinea automáticamente a la izquierda y los números se alinean automáticamente a la derecha pero si usted dice no yo quiero ambos textos centrados pues entonces usted utiliza la alineación centrada estos dos iconos que se llaman ajustar y combinar texto también los utilizo mucho cuando trabajo en Excel combinar se utiliza para quitar miren estas líneas vamos a ver me voy a venir hacia acá por ejemplo si usted dice yo acá voy a hacer un encabezado vamos a ver cuadro de notas correspondiente al mes de junio eso no es correcto verdad porque este texto a dónde está en qué celdas está está en la A no está en la B no está en la C no está en la D y no está en la E está únicamente en la celda A1 A2 verdad está en la celda A2 lo que sucede es que usted no quitó las líneas verdad que separan cada una de las columnas entonces este icono se utiliza para eso usted tiene que seleccionar todas las celdas que lo desea y venir a combinar y centrar ahora esto a dónde se encuentra en la A2 pero ya no está verdad montado o en las otras celdas en la columna B en la columna C sino que está directamente con lo que es el icono de combinar y centrar el icono de ajustar texto hace algo similar lo que hace es ajustar el texto por ejemplo en dos filas cuando no nos cabe en una sola como por decir correspondiente al mes de junio del primer periodo ahí pues podemos vamos a ver del primer periodo ahí decimos ese texto no me cabe verdad entonces yo no puedo ya utilizar más columnas después de la más celdas después de la F porque eso debe de ir en una sola página entonces lo que tengo que hacer es seleccionarlo y utilizar el icono de ajustar texto vamos a ver si por acá quiero ver primero pues no lo tengo que hacer más grande ahí está vamos a ver ahora si agarra o no agarra porque este icono no sé no sé por qué no me está agarrando lo que tiene lo que hace es cambiar el ancho de la fila vamos a ver cambiar el ancho de la fila para que me quede en dos vamos a ver aquí lo voy a hacer vamos a ver acá ahí eso es lo que él tiene que hacer cambiar el alto de la fila verdad porque esta es la fila para que el texto se ajuste dentro de una sola celda entonces el de los bordes ajustar texto y combinar y centrar pues son iconos propios de este programa y que se utilizan mucho posteriormente tenemos acá el bloque de números aquí vamos a trabajar también mucho porque acá se personaliza lo que es el formato del texto que usted quiere introducir dentro de las celdas por formatos condicionales tenemos por acá y así en cada una de estas pestañas miren la pestaña insertar tenemos acá los gráficos segmentaciones disposición de página para esta para trabajar lo que acabo de estar hablando lo que son los márgenes orientación y tamaño del papel en el cual lo vamos a mandar a imprimir los documentos que se hacen y tenemos esta pestaña que es propia también del programa verdad que es a donde se encuentran lo que son las funciones de Excel verdad que podemos comenzar a trabajar por ahí no sé si la segunda semana o dentro de esta semana entonces es importante identificar cada una de esas pestañas para que nosotros podamos buscar la función del programa que necesitamos quiero ver qué más tenemos por acá tenemos la celda activa el botón para seleccionar todas las celdas las filas miren las columnas la barra de fórmulas la pestaña de hojas el zoom las vistas que queremos dentro del programa vamos a ver por acá este cuadrito es bien importante se llama cuadro de nombre y nos va a indicar la celda que tenemos seleccionada miren en qué celda estoy en la H17 y dos además de identificar nos permite desplazarnos de manera rápida hacia otras celdas como por ejemplo me quiero ir a la C 5000 miren entonces usted escribe acá la celda a la que usted quiere desplazarse y de manera rápida pues ya lo mueve hasta ese lugar sin tener que estar ahí con la ruedita del mouse el scroll subiendo y bajando no verdad entonces mejor a uno y ya rápido regresamos al inicio de la hoja esta parte de acá se llama barra de fórmulas y le muestra el contenido de la celda seleccionada miren ahí está mi nombre y aquí está el encabezado que yo introducí pero el objetivo no es que le muestre los nombres que están en la celda el objetivo es que le muestre los argumentos que tiene una fórmula o una función verdad como por ejemplo vamos a ver vamos a ver en la celda usted ve el resultado verdad de la suma de 20 más 20 que es 40 pero en la barra de fórmulas usted no ve el 40 usted ve la sintaxis o los argumentos que tienen esta función de suma que he utilizado para realizar esta operación verdad entonces esta barra cuando trabajamos ya con lo que son fórmulas y funciones bien importante porque le permite ver cómo se ha obtenido ese resultado por acá aquí tenemos la hoja lo que es la parte de las hojas de cálculo dentro de excel verdad este botoncito se utiliza para ir agregando hojas mire en un libro podemos tener 255 hojas de cálculo llega un momento verdad que se van a ir cubriendo por acá en esta barra de etiquetas y entonces se van a activar estos botones para que nosotros podamos movernos desplazarnos dentro de ellas mire ahí podemos ya desplazarnos porque se imagina llegar acá a tener por lo menos no 250 sino una 100 verdad cómo va usted estarla buscando acá entonces a través de estos botones usted puede desplazarse de manera rápida a través de las hojas de cálculo estamos ya a unos pocos minutos de ir terminando esta clase vamos a ir a ver el video por acá tenemos el ingreso de datos mire lo que le estaba mencionando utilizando la barra de fórmula o haciéndolo directamente pues dentro de la celda el día de mañana vamos a continuar viendo un poquito más de conceptos y todo eso a medida que vayamos ya ingresando datos y sobre todo desplazándonos dentro de las celdas vamos a ver este video verdad donde es un resumen de todo lo que yo he hablado más o menos verdad y quizás por uno que otro punto que a lo mejor se me quedó porque ya teníamos poco tiempo y luego pues si nos quedan unos minutos continuamos bienvenido a tu clase de Excel principiante soy tu docente Salvador Cordón quien te guiará en el aprendizaje de este curso este día vamos a trabajar con Excel Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos les presento en este momento la hoja de cálculo hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos el nombre predeterminado de Excel es libro 1 así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo cada libro se puede dividir en hojas la cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora aquí en la parte superior tenemos las pestañas que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel cada una de ellas aloja grupos de trabajo como por ejemplo en inicio el grupo de trabajo porta papeles fuente alineación entre otras fuente por ejemplo nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo veamos voy a ingresar por ejemplo mi nombre he ingresado directamente un texto a una celda las celdas que están referenciadas por filas y columnas las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z volviendo volviendo al grupo de trabajo fuente podemos mejorar o modificar mencionábamos nuestro texto como por ejemplo colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda así como también el tamaño de la misma en este caso podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda para ello también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda de nuestras filas o de nuestras columnas en todo caso en la de la columna podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda a la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos por ejemplo en esta parte escrito un número 29 este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida por ejemplo contabilidad numérico únicamente general para no colocarle ningún decimal podemos ver también que podemos introducirle fechas entre otros en este caso las fechas lleva un formato especial por ejemplo si ponemos 1 de enero del 2018 por ejemplo observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo por ejemplo en esta parte la fecha larga que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día primero de enero del 2018 este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos como por ejemplo a modificar la fuente a modificar el formato y también algunos formatos numéricos te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video muy bien así son los videos de la clase andan por una duración ahí de de cuatro a seis siete minutos verdad y unos más cortos unos más largos en cada clase lo vamos a ir viendo porque puede hacer que a lo mejor ahí se toque algún punto verdad que en la clase pues se nos haya quedado y que también es es importante que lo veamos y nos sirve pues como refuerzo también de lo que hemos estado viendo verdad nos quedan todavía dos minutos para terminar esta clase decirles que ya en las en las clases más adelante cuando esté desarrollando por ejemplo fórmulas tablas gráficos yo sé que hay muchos participantes que van trabajando en su computadora vamos a ver el mensaje Carlos le voy a compartir el link de donde se suben los videos ahí en el grupo de whatsapp para que ustedes los puedan ver se los voy a compartir cuando termine la clase alrededor de de una hora no de una media hora perdón que es lo que se tarda en en subir ya el video verdad a youtube entonces cuando ya esté subido yo se los voy a compartir ahí en el grupo de whatsapp para que ustedes los puedan ir a ver verdad ustedes guardan por ahí el link para que en cada clase ustedes pues si lo quieren ver de nuevo lo puedan hacer entonces les estaba diciendo verdad que ya cuando yo esté realizando un proceso hay muchos participantes que están realizándolos a la vez en su computadora y si en algún momento pues alguna fórmula alguna función no le da el resultado se quedó por a o b razón verdad usted pues con todo la libertad nos puede hablar verdad escribir ahí también en el chat y pedirme que por favor lo repita verdad a los participantes que en estos grupos se inscribe mucha gente verdad que ya tiene un poquito de conocimiento del programa pueden trabajar lo básico y hay participantes que comenzando de tercero verdad entonces pedirle su comprensión cuando se den los casos de los participantes pues que nos pidan que por favor hagamos un proceso de nuevo para ellos poderlo realizar verdad siempre vamos a tratar de cubrir todo el tema y como les digo hay temas cortos y en esos casos pues yo lo que hago es avanzar un poquito más compartiéndoles otras plantillas de trabajo en el grupo para que ustedes las puedan descargar antes de la clase y lo podamos trabajar no voy a estar yo ya en la clase verdad decir ocho y cuarto miren les voy a compartir otra plantilla descarguenla ahorita no por lo general trato de mandárselas antes de comenzar la clase para que usted tenga el tiempo de descargarla en su computadora y que ya pues podamos trabajar verdad y eso eso va a estar siempre en el grupo de whatsapp no me queda más por este día y agradecerle verdad a los 30 31 participantes que estuvieron por ahí conectados por momentos vi que estaban 30 conectados ahorita creo que solo hay 29 verdad no me queda más que agradecerle su tiempo verdad su participación y colaboración de estar contestando por ahí a los otros participantes pues que de momento escriben que tienen no 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 escuchan verdad o tienen algún inconveniente y como les dije al inicio pues espero que así estemos durante todo el desarrollo del curso que nos podamos estar comunicando verdad esperemos en el transcurso del día de mañana si nos vamos a quedar con este link de clase o si se los van a enviar a ustedes al correo o de manera personal se los hagan llegar verdad porque algo así notificaron que el día de mañana lo iban a a hacer y si no pues con este con ese link nos vamos a quedar pero ahí dicen el día de mañana se estará notificando de manera formal el cambio del enlace de las clases eso fue lo que escribieron entonces esperemos si lo hacen de manera oficial ya mañana o si lo cambian o nos quedamos pero ese va a ser verdad lo único que dice de manera oficial es que a lo mejor se los van a enviar a cada uno de ustedes que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y nos conectamos de nuevo pues primero Dios verdad el día de mañana a las 9 de la noche yo siempre entro a las 9 o faltando un minuto antes de las 9 de las 9 verdad así es que tratemos de ser puntual porque a lo mejor si usted ya se conecta a las 9 y 5 ya mañana yo le vuelvo a decir no voy a dar indicaciones a excepción de que alguien pues me diga me conecte tarde y donde voy a ir a ver mi progreso algo ahí se lo muestro rápido pero lo contrario iniciamos de una vez ya con el tema verdad yo solo digo buenas noches que tal como están y arrancamos entonces tratemos de ser puntual para que aprovechemos el tiempo al máximo feliz noche para todos y nos conectamos de nuevo mañana bendiciones gracias igual feliz noche gracias buenas noches